Eliane Carp escapó a Israel para evitar extradición a vista y paciencia de todos. La ex primera dama Eliane Carp fugó finalmente ayer a Israel para burlar al Perú, que desde 2021 requirió su extradición al gobierno de Estados Unidos para que afronte el juicio por el caso Ecoteva. La señora se sustrajo de las investigaciones hace muchos años y el hecho de que le devuelvan su pasaporte le ha facilitado el camino para irse por donde ella quiera. Hasta donde tengo entendido se solicitó la extradición de la señora. Ahora, ¿cuál es el trámite que ha seguido allá y en qué estadio se encuentra? No lo sé. Y lamentablemente donde está viajando no existe la extradición. Entonces acá hay que ver con cancillería qué cosa va a pasar, qué cosa con el gobierno también de Estados Unidos. Y de alguna manera, bueno, yo lo que vi es que es una persona que simplemente dejó acá Toledo. Bueno, lamentamos justamente las actuaciones de la señora Eliane Carp. Ya se veía que tal vez ella tenía otras intenciones y no responder justamente al pueblo peruano de lo que se le está investigando a ella y al expresidente. Su escape estaba cantado desde el 24 de abril, cuando este diario informó que el juez Thomas Ixson le devolvió a la esposa del expresidente Alejandro Toledo sus pasaportes peruano, belga e israelí, pero se hizo poco o nada para evitarlo. La repatriación de Toledo siempre fue la prioridad para las autoridades peruanas y estadounidenses. Carp, a quien se le acusa de participar en la compra de inmuebles con las millonarias coimas que recibió su esposo, estaba en un segundo plano. Perú 21 conoció que después de que el exmandatario pisó suelo peruano, el domingo 23 de abril, la Cancillería fue notificada con un pedido de información desde Estados Unidos sobre la situación de Eliane Carp, como si por primera vez fueran a enterarse del caso de lavado de activos. La solicitud agarró por sorpresa a la diplomacia peruana que pidió nuevamente los documentos de Ecoteva al equipo especial Lava Jato, a cargo del fiscal Rafael Vela. Mientras eso sucedía, la acusada ya tenía en su poder sus pasaportes, pero no huyó hasta tener en sus manos algo indispensable. Los dólares americanos y 175.000 de la fianza que abonó en 2020 para que su marido viva en libertad condicional en California. El juez Ixon ordenó la devolución del total de la fianza, que era de un millón de dólares, y la que contribuyeron también amigos del exjefe de Estado. El abogado aspira a conseguir una de las 13 plazas vacantes, por lo que deberá continuar con las evaluaciones. Esto lo obligaría a dejar, justamente como nuestra compañera Thalía nos indicaba, el equipo Lava Jato, y dejar a Rafael Barba, como se recuerda, que es integrante también de este grupo de trabajo, como líder. Recordemos que dentro de los casos de este equipo de trabajo figuran los de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Thalía, ¿algún dato adicional que quieras compartir con nosotros? Sí, mencionarte que se cuestiona también él y desde el Congreso de la República, por qué no se manejó de manera paralela el caso del señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, con el caso de la señora Elian Karp. Lamentablemente hubo una diferencia muy marcada, recordemos pues que hace unas semanas nada más el señor Toledo ya está en suelo peruano, pero el caso de la señora Elian Karp no se manejó de manera paralela y lamentablemente ya vemos las consecuencias ahora. Por supuesto, y en el momento en que le entregan el pasaporte ya muchos especulábamos que podía ocurrir lo que estamos narrando actualmente. De todas formas hay que confirmarlo, aún es una noticia en desarrollo, pero sí de buena fuente tenemos ese... Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. 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 Espéranos.